Música Pero no era triste, era pobre, no hay que cambiar Música 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 Yo no entro a vicar, que haya por lugar, que todo sea que tenga Por todos los otros lugares, que haya por lugar, que la guante de la música Pero yo no entro a vicar, que haya por lugar, que haya por lugar, que haya por lugar Es el y a vicar, que haya por lugar, que haya por lugar, que haya por lugar Quiero no ahí ir me aguantar, me dicen que holguermen, me vale aquí están pasando Música Me gusta tener amigos que sean de Dios y que me sean fieles Y cuando estoy en el ancho me entiendes y ven para estar adelante Cantando ya, me despido de un rancho que no te pongo a nacer En ese rancho de la pan, no tengo mucha vida, no tengo a ver Salve, andale un poco a que si seguimos avanzando para que siga volando con las colchonas Eso compadre Y esto se llama Todo el cartón cantado de la viñita Opa de Camacho Y Risa 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 Son tres de los que matan de amor, este ya no lo recibo Porque hago más siempre en la consulta No quiero tanto, no siento porque muchas veces me haré sin tu dolor Tienes que tenerlo, siempre son los otros Los que les lloran, cuando sale muy bueno Que mal no compré, no es tu dolor Pero estoy por encantar, me van a tragar, no es tu dolor Sé que la pobreza me nace en el mundo, mi abuela, que era importante Que no tiene de plomo sin nosotros, a buscar otra habitante Para mi rima, los vientos de veras, que siento la teura de alo Que color te descaraga, todo está plantado de color dorado O se te adivina por el viaje, llevando el mensaje a tu leyes Que no tiene de plomo sin nosotros, a buscar otra habitante Que yo con las mías, como me arremando La coresta me destruyó en mi vida, la opción Es por la bomba, México, Estado, sonido para la amor Que son ahí, Colombia, están bien, con tu hormigas Que va en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico Regresamos el sol Y compartimos Eso es lo mejor